...llamos seis meses preparando esta exposición... ...en principio era el borde del viento en la exposición en nombre suyo... ...y lo que he ido es, lo que estáis viendo aquí en la sala... ...es el poquito a poco como se ha ido haciendo todos los cuadros... ...y como se ha ido configurando uno detrás de ellos. Al borde del viento, lo anterior que hice el año pasado fue Luces... ...y fue un poco una metáfora sobre la vida en la que nos están metiendo... ...pues esta crisis, que ya más que crisis... ...lo que es es una pena para muchísima gente... ...que ves amigos, vecinos, que han vivido bien... ...y que no han hecho otra cosa nada más que trabajar... ...y a borde del viento lo que está haciendo es buscar ese punto... ...de inicio, de inicio de las cosas, de volver a empezar de nuevo. Es muy honoroso tener que hacer esto... ...pero vengo a pedir... ...pero lo que pido no es para mí... ...es para poder pagar a los mismos... ...que vosotros pagáis... ...y solo en cabeza no me queda nada... ...no me queda nada. Tenemos que volver a luchar, tenemos que volver a empezar... ...por eso de ahí me han salido embarazadas... ...me han salido mujeres... ...cuando realmente la exposición iba del viento... ...es decir, buscaba iconografía de lo que era un árbol... ...en movimiento, pero nunca me hubiera imaginado... ...que hubiera llegado a ser un embarazo... ...es decir, como el nuevo nacimiento... ...allí tenemos un cuadro de seis metros por dos... ...que lo que este es el árbol de la vida... ...y el árbol de la vida ha llegado a que sean figuras de mujer al final. Para el Ayuntamiento desde luego es un verdadero honor... ...y un placer poder albergar en una sala de exposiciones municipal... ...él es de Leganés, tiene su estudio Leganés... ...y esta es la segunda exposición que hace en nuestra ciudad... ...con lo cual le agradecemos enormemente que exponga de nuevo aquí... ...es una obra como veis muy importante... ...él es un artista consagrado... ...no tengo que glosarlo porque ya le conocéis todos... ...y porque hay personas aquí más expertas que yo... ...pero sí que deciros que es un verdadero honor para nosotros... ...tener estas piezas aquí de un artista como él... ...y espero que las disfrutéis... ...y que venga mucha más gente de Leganés también... ...a poder disfrutar de ellas hasta el 18 de noviembre. Han venido muchísimos amigos míos de la música... ...que también me gustaba que estuvieran conmigo... ...y que aprovecháramos esta oportunidad para vernos, saludarnos. Yo conozco a Óscar casi desde los principios... ...estábamos los dos empezando, cada uno en una historia... ...y bueno, esta obra me parece fantástica... ...creo que cuenta con una luz... ...y como decía antes el experto en estos menesteres... ...también decía que ya había incorporado un poco... ...lo suyo es la abstracción... ...pero también ahí se intuyen ya cuerpos de mujeres... ...yo creo, y aparte la luminosidad... ...yo creo que en esta ya se han salido... ...es una de las exposiciones esperadas en mi vida... ...porque realmente cumplir 30 años en esto no es nada fácil... ...es muy complicado estar en ello... ...y hacer algo nuevo o que la gente... ...ya le cambie su visión sobre ti... ...pues también cuesta... ...y cada vez lo que sí consigo... ...es que mi gente cada vez me atienda... ...y venga a las inauguraciones para ver... ...para ver qué es lo que he cambiado... ...y qué es lo que he hecho nuevo. En 30 años alguien me ha preguntado hace poco... ...cuánto tiempo he tardado en hacer esta exposición... ...yo la realidad son los 30 años... ...es lo que he tardado en hacerla... ...porque para que uno pueda aprender... ...de sus propios errores hace falta el tiempo... ...y el tiempo es fundamental para ir... ...haciendo que tu obra... ...coja peso. Amiga... ...hay que ver cómo es el amor... ...que vuelve a quien lo toma... ...caminar por Paloma... ...pobre tonto... ...ingenuo charlatán... ...que fui Paloma... ...por querer ser Navidad... ...la última, juntos... ...amiga... ...hay que ver cómo es el amor... ...que vuelve a quien lo toma... ...la vida no... ...claró... ...muchísimas gracias por haber cantado... ...por haber venido... ...por estar con el Oscar... ...como... 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 ...como...